Padre de familia, ¿sabes qué llevan tus hijos a la escuela? Tu apoyo es indispensable para su seguridad. Noticias, entrevistas y más. Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. ¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por acompañarnos en el Espacio Educativo acá en Canal de Gobierno. Iniciamos de inmediato la siguiente media hora con un completo resumen del trabajo que se está realizando dentro del Ministerio de Educación a nivel de todos los departamentos en la República Guatemala. En este espacio queremos compartir con ustedes importante información acerca del CNB, el Currículum Nacional Base. Usted conocerá aspectos importantes respecto a su historia, como este tiene hoy un proyecto de modificación que realmente beneficiará por completo a toda la comunidad educativa a nivel nacional. Soy Fernando Prera. En esta noche quiero desearle lo mejor y recordarle que todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Iniciamos. El Ministerio de Educación lanzó el sistema de información y registro de todo lo que significa la educación extraescolar en Guatemala. Con el objetivo de evidenciar de forma eficiente la cobertura educativa en todo el país y facilitar la toma oportuna de decisiones, la presentación de resultados estadísticos y la realización de estudios de investigación sobre una base cuantitativa confiable, el Ministerio de Educación lanzó el sistema de información y registro de educación extraescolar con apoyo del proyecto USAID Leer y Aprender. Este sistema consiste en la centralización del registro, control y certificación de estudiantes de los programas de educación extraescolar para recopilar, procesar y presentar información que contribuya en la rendición de cuentas. El CIREX está compuesto por 10 módulos. Entidad educativa, currículo, calendario educativo, preinscripción, inscripción, control de avances, registro final, verificación, certificación y seguimiento de egresados. Este nuevo control dará a conocer las variables de migración interna, externa, motivación de migración, situación laboral, ocupación o actividad que realiza el estudiante asociada a familias ocupacionales y emprendimiento, beneficios de la formación recibida en los programas de DGX, posibles mejoras en ingresos económicos, entre otros. El Ministerio de Educación impulsa una alerta temprana con el apoyo del Banco Mundial, con lo cual se busca evitar la deserción escolar a nivel de toda la República. El Ministerio de Educación con apoyo del Banco Mundial impulsa una alerta temprana para detectar y prevenir casos de abandono escolar en establecimientos del sector oficial, con el propósito de reducir el índice de niños que abandonan la escuela. La alerta forma parte del apoyo que la entidad financiera internacional brinda al Mineduc, en este caso, para mejorar la permanencia y aumentar la cobertura educativa, uno de los cinco ejes del Plan Estratégico de Educación 2016-2020. El Viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, José Moreno, destacó la importancia de mejorar la permanencia de niños y jóvenes en el aula, durante su discurso en el Taller de Evaluación de Impacto, Mejorando las Políticas Públicas en Guatemala. El taller fue dirigido a formadores de políticas, personal técnico de programas y líderes de equipos de proyecto, con el objetivo de proveer una visión general sobre la importancia de la evaluación de impacto de las políticas públicas en Guatemala. El Viceministro Moreno explicó que el Ministerio de Educación usará en todos los proyectos la evaluación de indicadores a corto, mediano y largo plazo y con los resultados determinar el buen funcionamiento para replicarlo en otras instancias o en caso negativo, reorientar las acciones para obtener los resultados esperados. En un taller se compartieron experiencias de educación a distancia aquí en Guatemala. Para dar continuidad a las acciones del Plan Estratégico de Educación 2016-2020, priorizando la atención a jóvenes fuera del sistema educativo escolarizado, el Ministerio de Educación organizó el taller Experiencias de Educación a Distancia en Guatemala, designando a la Dirección General de Educación Extraescolar, DGEX, el diseño, implementación y funcionamiento de esta iniciativa para la creación este año del Instituto Nacional de Educación Alternativa. Durante el taller compartieron temas como la importancia de la educación alternativa, la utilidad de la modalidad a distancia y virtual, flexibilidad en la entrega y evaluación de modalidades educativas a distancia y la urgente necesidad de oferta educativa a todos los guatemaltecos que han quedado fuera del sistema educativo formal. También se conocieron diferentes programas educativos en línea para nivel primario, básico y formación ocupacional. Se desarrolló un diálogo en torno a asuntos pedagógicos y didácticos para conocer las experiencias y recursos existentes para la oferta de programas alternativos en modalidad a distancia y entrega virtual. Representantes de cuatro universidades explicaron cómo se implementan programas educativos virtuales, los fundamentos metodológicos para cada acción y una amplia variedad de oportunidades, como formación de talento humano, desarrollo de materiales e implementación de diferentes tipos de plataformas y modelos de entrega, interactivos y con mostrada eficiencia. Funcionarios del Mineduc llamaron a la reflexión a todo el personal de este ministerio para que en esta Semana Santa convivan a nivel familiar y que tengan mucha precaución en todo lo que hagan. Un llamado a la reflexión sobre la importancia de esta época, destinada principalmente a la reconciliación con motivo de la Semana Santa y conocer qué hacemos en esta sociedad, formularon autoridades del Ministerio de Educación durante la celebración del lunes cívico que corresponde a abril. El viceministro técnico de Educación, Héctor Canto Mejía, señaló que en estos días debemos reflexionar hacia dónde vamos como seres humanos, así como qué buscamos y nuestra relación con la naturaleza. Recordó que Jesucristo heredó a la humanidad un mensaje liberador y que el Ministerio de Educación tiene un rol importante sobre la transformación de la nación, tarea en la que todos los colaboradores de esta institución tienen que dar su aporte. La viceministra administrativa de Educación, María Eugenia Barrios de Mejía, señaló que la Semana Santa es una época propicia para la reconciliación, tiempo que se debe compartir con la familia y seres queridos. El Ministerio de Educación apoya el premio Maestro 100 puntos, con lo cual se busca impulsar la creatividad de los docentes a nivel nacional. El Ministerio de Educación apoya la convocatoria para la edición 2017 del Premio Maestro 100 puntos, que promueve la participación de docentes y directores de Preprimaria y Primaria, certamen organizado por Empresarios por la Educación. En el acto de convocatoria participó el viceministro técnico de Educación, Héctor Canto Mejía, quien agradeció a Empresarios por la Educación esta iniciativa e invitó al Maestro del País a participar, para lo cual deben presentar los proyectos innovadores con el propósito de mejorar la calidad de la educación en sus aulas. Gabriel Viguria, presidente de Empresarios por la Educación, indicó que el objetivo del premio es reconocer a los maestros ejemplares por sus buenas prácticas en el aula. Desde el 2014, el premio también reconoce el liderazgo pedagógico y administrativo de los directores. Han sido reconocidos 110 maestros y cuatro directores. La convocatoria está abierta en tres categorías, maestros con proyectos específicos en algún área curricular, maestros con buena enseñanza y directores. La inscripción cierra el 31 de mayo próximo. Los interesados pueden consultar en www.maestros100.org.gt. La Primera Dama de la Nación promovió en Alta Verapaz un proyecto en el cual se les enseña a los niños el fomento en el ahorro. Un total de 200 niños y niñas de la Escuela Urbana Mixta Petet de Cobán Alta Verapaz fueron beneficiados con el programa Apadrinando el ahorro, promovido por la Primera Dama de la Nación, Patricia Marroquín de Morales, la empresa Tropigas y el Banco Crédito Hipotecario Nacional. Durante la actividad de entrega de las libretas, los coordinadores del proyecto explicaron que el objetivo primordial es fomentar en los niños el hábito del ahorro desde temprana edad. Esta es la sexta entrega de cuentas bancarias, cada una con 25 quetzales para que los niños beneficiados puedan continuar con sus aportes según la cantidad que deseen. Tropigas beneficiará a 100 estudiantes y el Banco Crédito Hipotecario Nacional 100 más, para un total de 200 que se integrarán al Banco del Niño. El programa Escuelas Saludables Sostenibles fue inaugurado en San Marcos por el Ministerio de Educación. El programa Escuelas Saludables Sostenibles que impulsa el Ministerio de Educación con apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, fue inaugurado en San Antonio Zacatepeques como plan piloto en la Escuela Oficial Rural Mixta María Albertina Barrios, de la aldea San Rafael Zacatepeques. En el acto de lanzamiento participaron estudiantes, padres de familia, maestros, el director departamental de Educación Mario Roberto Chang y el director general de Coordinación Miguel Ángel Reyes. El plan piloto ha permitido capacitarse a 175 madres con conocimientos técnicos en Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP. Las madres chef han aprendido a cocinar alimentos nutritivos para que 350 estudiantes de 25 comunidades tengan una alimentación saludable en las escuelas. En Zacatepeques, un grupo de profesionales fortalecen las estrategias del Currículo por Pueblos. Antigua Guatemala fue sede del encuentro Conociendo y Apropiándonos del Currículo por Pueblos, organizado en cumplimiento del Plan Estratégico de Educación 2016-2020 a través del Vicedespacho de Educación Bilingüe e Intercultural y la Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural de IGEVI para la consecución de una educación de calidad con pertinencia cultural y lingüística. El objetivo del encuentro fue promover la apropiación técnica pedagógica de la planificación curricular regional, dirigida a técnicos de las direcciones departamentales de Educación de Zacatepeques y las cuatro de Guatemala, Norte, Sur, Oriente y Occidente. En Chiquimula se impulsa un proyecto el cual busca que todos los estudiantes puedan interesarse en el periodismo escolar. El Ministerio de Educación, por medio de la Dirección Departamental de Educación, conjuntamente con representantes de nuestro diario, entregaron 4.500 ejemplares del periódico escolar El Chispazo a estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea El Ingeniero Chiquimula. El objetivo de esta actividad es impulsar la lectoescritura por medio del periodismo escolar en los establecimientos educativos, como parte del seguimiento en el marco del Programa Nacional de Lectura. En este primer bloque informativo usted conoció lo más importante de las noticias generadas dentro del Mineduc. Vamos a hacer una pausa en la información, volvemos de inmediato acá en Canal de Gobierno con el Espacio Educativo. Por favor, no nos cambie. Padre de familia, ¿sabes qué llevan tus hijos a la escuela? Tu apoyo es indispensable para su seguridad. Espacio Educativo Ministerio de Educación Comprometidos con la Educación Ahora en Canal de Gobierno Espacio Educativo Ministerio de Educación Comprometidos con la Educación Y después de este corte comercial estamos ya de vuelta en Canal de Gobierno con el Espacio Educativo. Tenemos más información y precisamente conoceremos aspectos muy importantes acerca del Currículo Nacional Base, CNB, a nivel nacional. Es hora del Espacio Mineduc. El Currículo Nacional Base nació desde el año 2009 con el Acuerdo Ministerial 178 del mismo año en el cual le dio vida al Currículo Nacional Base como un proyecto educativo del Estado guatemalteco donde se establecen las competencias en un marco general donde el país necesitaba lineamientos generales de diseño, desarrollo y evaluación curricular para lo cual para el año 2010 y 2011 se fue aplicando progresivamente. Ante esto, a partir de los años que ya lleva el Currículo Nacional Base a nivel nacional hoy con esta administración a cargo del señor doctor, el Ministro de Educación, Oscar Hugo López Rivas queremos manifestarles que en el Plan Estratégico 2016-2020 una de las acciones prioritarias es la revisión precisamente de este Currículo Nacional Base. ¿Qué implica esto? Implica en primer lugar que el Currículo Nacional Base tiene que revisarse de la forma en que fue realizada y al mismo tiempo tenemos que hacer muchas consultas a nivel nacional dando énfasis en la participación de docentes, padres de familia, directores escolares y estudiantes puesto que necesitamos hacer consultas de cómo el diseño del Currículo Nacional Base que actualmente se aplica en el Ciclo de Educación Básica ha sido incorporado en las aulas y precisamente hemos tenido evidencia que a partir de esto es necesario un rediseño del Currículo Nacional Base del Ciclo de Educación Básica. Ante esto nos encontramos hoy con un gran desafío. Rediseñar el Currículo Nacional Base implica ante todo hacerlo más partícipe de todas las personas que intervienen en un proceso curricular especialmente de los docentes que son quienes en el aula trabajan con los estudiantes. Con ello queremos invitarles a especialistas, a técnicos y a organizaciones educativas que se sumen a este reto con nosotros junto al Ministerio de Educación y a la Dirección General de Currículo donde actualmente estamos empezando la estrategia del rediseño del CNB como le conocemos. Esto va a implicar varias fases. Una de las fases primarias es hacer consultas con la sociedad civil, la sociedad académica. La siguiente fase es cómo establecer talleres de trabajo para darle el enfoque del rediseño del currículo, el enfoque pedagógico sobre el currículo sobre el cual se va a trabajar. Hoy el currículo nacional base cuenta con 15 áreas y subáreas para primero básico y esto ha implicado que los docentes en los centros educativos se hagan maravillas con la forma de organizarse con los docentes. Ante eso también nos encontramos que un 60% de los catedráticos del ciclo de educación básica no cuentan con una especialización en las áreas realmente del currículo. Por ejemplo, matemática, expresión artística, productividad de desarrollo, música, tecnología. Estas áreas necesitan una revisión como tal dado la manera en que se ha ido aplicando en los centros educativos. Una siguiente fase va a ser después de rediseñar y contemplar el enfoque del currículo, hacer talleres de trabajo donde se empiece a diseñar realmente la forma de las nuevas mallas curriculares como tal. Sin embargo, ¿cuál es el propósito del rediseño? No es simplemente entregar un nuevo currículo, sino el propósito del rediseño más allá es entregarle al docente una forma amigable de una estrategia curricular, una forma amigable de cómo desarrollarla en el aula, una forma amigable de cómo entender en el aula el currículo nacional base. Ante eso, necesitamos condiciones previas para eso, como por ejemplo la formación de docente, que es muy importante para entender la mística de un currículo y de parte de la Dirección General de Currículo, a través del Vicedespacho Técnico liderado por el Magister Héctor Canto, tenemos hoy la estrategia de este rediseño de hacerlo más partícipe, en primer lugar. En segundo lugar, entregarle a la población una estrategia curricular donde sea aplicable a los centros educativos a partir del año 2018 para primero básico y progresivamente año 2019 y año 2020 se va a empezar a implementar la nueva forma curricular para segundo y tercero básico, respectivamente. Ante eso, tenemos algunos desafíos como por ejemplo los recursos que son indispensables para este tipo de estrategia, sin embargo, hemos estado haciendo las gestiones lideradas por el doctor Oscar Hugo López para que este rediseño, para que esta estrategia pueda ser muy visible a partir del año 2018 en la cual este año 2017 fundamentalmente con los técnicos de la Dirección General de Currículo queremos hacer una nueva mística de hacer currículo, de forma más participativa donde también los sectores académicos y los cooperantes internacionales se han sumado a esta estrategia para hacer del currículo una forma más realista de tal como se ha manejado el Currículo Nacional Base. Espacio Mineduc Bueno, estos fueron aspectos muy importantes acerca del CNB acá en Guatemala y cómo precisamente se busca modernizarlo a través de toda la gestión que está realizando el doctor Oscar Hugo López al frente del Mineduc. Hacemos una pausa en la información acá en el Espacio Educativo. Volvemos en Canal de Gobierno de inmediato con más para todos ustedes. Por favor, no nos cambie. Espacio Educativo Ministerio de Educación Comprometidos con la Educación Ministerio de Educación Comprometidos con la Educación Muchas gracias por su fiel sintonía acá en el Espacio Educativo en Canal de Gobierno. La información que el Ministerio de Educación genera continúa fluyendo y precisamente ahora conoceremos más detalles acerca del Currículo Nacional Base. Es momento de un espacio de aprendizaje. En Guatemala la implementación curricular ha venido desarrollándose a partir del 2005 con el nivel primario. Ya que del 2005 para acá ha evolucionado y se ha desarrollado de tal forma que en el 2009 se implementó el diseño curricular a nivel del ciclo básico. Puntualmente en el primer grado básico. Es importante recalcar que los procesos de formación en el ciclo diversificado tienen una preponderancia en la preparación del estudiante con base a competencias que tienen para la vida y que deben formularse en función de esas destrezas cognitivas y destrezas que generen en él un conocimiento pleno de la vida diaria en su quehacer familiar. La implementación curricular ha tenido una serie de avances y análisis en el proceso de tal forma que para esta administración es muy importante visualizar un rediseño curricular dentro del ciclo básico. es elemental en estos procesos que el ciclo básico conciba de nuevo esa formación con un fundamento de concreción dentro del contexto pluricultural multidéndico y multilingüe. El Ministerio de Educación en esta oportunidad va a generar esta implementación a partir del 2018 con primero básico y la implementación lleva consigo elementos contextuales elementos de la vida diaria y que la formación de los jóvenes en esta edad estén vinculados puntualmente al seguimiento de su formación en el ciclo básico para poder establecer plenamente los procesos que fortalecen no sé su formación emocional formación técnica formación laboral y que permita trascender en la vida a futuro para este caso la implementación curricular en primero básico conlleva el análisis de todo el contexto curricular y particularmente lo que son la cantidad de áreas curriculares que tienen se establece plenamente que la concreción curricular debe ir vinculada a la cantidad de áreas curriculares que se puedan desarrollar plenamente con fundamento metodológico con fundamento pedagógico y adecuado al nivel cronológico y mental de los estudiantes para el ministerio de educación la implementación de el ciclo básico en materia curricular tiene la relación permanente entre qué áreas curriculares se deben de desarrollar para evitar la acumulación o la atomización y que esto reduzca la cantidad de tiempo en los períodos que se dan en el ciclo básico debe de haber también en este proceso una preparación plena para el docente que conlleve el análisis integral de la currícula y que esto genere la formación holística entre los estudiantes que pretendemos a futuro la implementación curricular de primero básico en el 2017 2018 la de segundo básico de 2019 y la de tercero básico en el 2020 cómo se va a generar ese rediseño curricular con la participación de los estudiantes de los profesores de académicos de universidades para poder visualizar estos procesos de manera coherente y que tenga un fundamento participativo que conlleve a la formación de las nuevas generaciones en el sector público y en el sector privado la participación plena también de actores que están involucrados en estos procesos como el sector privado es de suma importancia dado a que genera también esa visión de esta Guatemala que necesitamos formar dentro del ámbito de los jóvenes para que estos tengan un futuro prometedor y que el Estado dentro del marco de la garantización de la educación como un derecho tenga a bien fortalecer estos procesos estas habilidades y que a un futuro tengamos esa formación de estos jóvenes con el pleno desempeño dentro de sus habilidades permanentes para la vida para vivir en sociedad en una sociedad en pleno desarrollo y que tengamos esa oportunidad de trascender nuestras fronteras para la gestión del doctor Oscar Hugo López actual ministro de educación el rediseño curricular en el ciclo básico toma un fundamento de suma importancia y es generar esa acción curricular para que los elementos de formación lleguen al aula para el campo de la educación específicamente en este ciclo es muy importante que se diseñe o se rediseñe este currículum nacional base para que tenga esos alcances que realmente la sociedad impone para poder formar a estos futuros jóvenes el ministerio de educación va a tener esta rectoría en cuanto a la socialización o el diagnóstico o los elementos básicos que se necesitan para poder generar el rediseño curricular el ministerio de educación como ente rector de la educación a nivel nacional liderada por el doctor Oscar Hugo López Rivas tiene su punto focal en la modernización de este currículum nacional base para que esté adecuado a las necesidades requeridas en la sociedad para la formación de estos jóvenes jóvenes que necesitan ser orientados dentro del marco de la formación curricular con expectativas fundamentales para que a futuro tengan ellos las habilidades cognitivas las habilidades del cálculo numérico y que les apoyen permanentemente en un futuro de formación dentro del marco de las competencias para la vida un espacio de aprendizaje con esto estamos finalizando el espacio educativo para esta semana muchas gracias por habernos acompañado toda la información que generamos acá para todos ustedes usted realmente es el invitado de primera categoría para conocerla y saber que el ministerio de educación continúa trabajando para llevar la mejor calidad educativa dentro de las aulas para todos los niños guatemaltecos con permiso soy Fernando Prera como siempre me retiro diciéndole que todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación deseo que la pase muy bien con permiso llegamos al final de esta edición pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en espacio educativo espacio educativo un programa impulsado por el ministerio de educación comprometidos con la educación acá en canal de gobierno